Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él, hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo lo estoy. Alicia, eres tú. Llegas tarde, ¿sabes? Traviesa. Qué curioso, curiosísimo. Es una historia nueva. Es el regreso de Alicia al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encuéntrala! No se parece a ninguna versión de Alicia en el País de las Maravillas. Ayúdanos a arreglar esto. Con Tim Burton todo es siempre muy original. ¡Que le corten la cabeza! ¡Traedme un cerdo! Me encanta su tripita para reposar mis pies. Ya basta. Al final es increíble cómo se integran los personajes con localizaciones tan espectaculares. Es tan maravillosa en los detalles que estoy deseando verla en 3D. Estamos intentando introducir al espectador en mitad de este extraño mundo, acompañarle en este viaje. Agárrate fuerte. Hacer esta película en 3D fue emocionante para mí. Me permitió añadir otro elemento que es fantástico. Cuando combinas estos personajes con la brillantez y la visión de Tim Burton, es un sueño hecho realidad. Es imposible. Solo si crees que lo es. No es más que un sueño. No me hará daño. Cielos.